Y ahora corta Marciere, Mora otra vez, mete Marciere, que también fue un león en el segundo tiempo. Gran partido el capitán de San Lorenzo, enganchipasa, no puede con Marciere. Eso, extraordinario, quite de Marciere. Pichi y Marciere, tiene ganas de pegarle, ¡Merciere! ¡Linda Pichi! Buen cuerpo de Marciere. Marciere tiene sentido de la ubicación. Le dijeron, ¿qué piensas del partido? Vamos a jugar en Marruecos contra el Real Madrid. Señoras y señores, Marciere. La regalaron, se viene Pichi. ¡Gol! ¡Gol! ¡San, San, San, San Lorenzo! Lo hizo Marciere, otro regalo del Bolívar. Buena presión, el capitán ahora de San Lorenzo. Señores, San Lorenzo 3, Bolívar 0. Y más, se repite Bufarini que viene, quedó rejota y arriba. Caute Lucho que va, qué bueno, Marciere. ¡Gol! 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 Lorenzo se desvió en el camino. Le dejó correr, bárbaro. Caute Lucho, le pegó a Marciere. 2 a 0. El control de Bufarini, Marciere. El Pichi, el giro de Marciere. Pase profundo para el amandado del Tito Villalba. Tiene el primero San Lorenzo. Ahí va el Marciere. Acompaña a Catalán por adentro. Marciere lo vio claro. Allí va Catalán Navarro. Qué bien lo vio Marciere. Atención, pelota que viene buscando la Sánchez. Buen quite de Marciere, eh. Con los pasos llegó, eh. A Villalba, se suma Pavone. Buen pase de Villalba. Llega Pavone, llega Pavone. Atrás se muestra Zata. Atrás también Rolonga. No quiere decir. Marciere. No, calpatón. Atrás para Marciere. Y sale centro Marciere para Caute Lucho. Juegos de San Lorenzo. Muy concentrados para recuperar la pelota. Qué lindo pase de Marciere ese, eh. Acá está Marley, pega desde el fondo. Hace el primero. Viene Mora. Y por adentro va Sánchez. Y ahora, y ahora corta Marciere. Mora otra vez. Mete Marciere. Que también fue un león en el segundo tiempo. Gran partido del campo. Bastos la apoya dietro. Yepes. Y después, soprattutto, Marciere. Paso. Marciere. Matos. Molto più coinvolto. San Paolo desincrisi. Marciere. Prova el tiro a Marciere. No trova lo specchio. Profundità, questa contrapiede. Centurion debe andare da solo. Centurion y Lullito a saltar. Y Bufalini. La deliricore. Centurion contra Merciere. Cerca el turno. En el otro. Ancora una volta. Mora. Mete el centro. Muy bueno. Matos espera. La sacó Maxi Velázquez. La recibe Marciere. Marciere al arco. Tiene todo. Para disfrutar. Señoras y señores. Se viene Jean-Martin Gona. La corrida. De Figueroa. El que estaba marcando. Era el pitche. Marciere. Barriendo. El pitche. Marciere. Tiene ganas de pegarle. Marciere. Marciere. Lindo. Pichi. Una squadra que asfalta praticamente tutto quello que trova. Semento confiante. Marciere. Para probar la conclusión. Ancora una volta a Casillas. Clarbico. Ancora un chocatore. Un chocatore. Marciere. Marciere. Fui para atrás porque ficou ali totalmente sem apoio. Bola negra grande área. Mauro Matos. Atención ali a entrada de Marciere. Mauro Matos. Atención que parecen rápidos de contra. Buen cuerpo de Marciere. Marciere tiene sentido de la comunicación. El amigo Alejandro Queda. No, no. Cara de Gitano. No, no. Daniel Magal todos, eh. Ah. Qué raro, ¿no? La pelota la está buscando. Dorota. ¡Oh! 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 ¡Dudu ahí viene él! Fica con la bola, con la Murcia. Solan, Solan, ahora… ¡Ducicero para gole, corta Franco Lucio! ¡Aотá, Lorecos! Mirá buscar la pelota de Neno. Soto por un momento, otra vez Romero luchando con Marciere, aquí su va a Bufari, Marciere, en caso de dar minutos, para cuánto está Bufari, para lo que quiera el técnico, o tal vez menos, central. Allí va Cunha, ganó un tiempo girando de perfil, y luego la perdió, buen corte de Marciere, va sacando el pinche Marciere, una carambola en Villalba, se ha presurado Bufari, igualmente le queda la pelota. Buscaba a Marciere, impecable Marciere, ataca San Lorenzo, pica Cauterucho, va Blanco, va. Marciere, ataca San Lorenzo, pica Cauterucho, va. Horacio, Pichy, Marciere, Blanco, Kalinskij. A buscar la pelota, va Cuero, a los empujones con Marciere. Mago Guerre, tocando la pelota para Can, batatona para Cabral, enorme crisis de Marciere. Ahí está el Pichy, Artigosa, más que... Basola, sacaba Bufari, Marciere, no llegaba Brum, se viene San Lorenzo. Disparo Basola, no lo pude pegar nunca Basola. Muy bien, por... El pelotazo de Andrada. Pelea a Marciere, le gana a Racic. Martínez, va Mauricio. Sigue el Santa Fecito de Santo Tomé, pero perdía la pelota. La marcación de Cardoso. Y el golpe de cabeza de Pichy y Marciere. Gira Rivas, a ver qué pasa con esta. Hasta ahí llegó Rivas. No llegaba Kalinskij. ¡Este es Marciere! Le pegó a Marciere, la remetida. Óvalo que la juega por el centro. La cobertura defensiva de Marciere, profundizando señores a través de fútbol para todos. Vuelve a Ortigosa, le quedó para Canelo. Atención, Canelo, Canelo. Le pegaba de manera fortuita. Torrico apurado para sacar más la pelota. El balón que le queda para Sánchez. Marca muy bien. Atento estaba el Pichy y Marciere. 22 conseguidos de visitante. Se viene allá con la pelota, marcando a Marciere. Se ocupa el efecto Marciere. 21. Marca Marciere, la pelota que rebota. Arranca González. Buena marca, sin falta de Marciere. De la serie, creo. Porque contra Danubio, levantó el segundo tiempo en la primera de los putos. Marca el ruso a lo largo de Rodríguez. Vamos, Carlos Alvertenco, lo corre Marciere. Hacemos el de Rafael, así que Alvertenco va trattando a suadito. Se no es el vertenco, Marciere con esa. El balón, un tanto campo di fronte a Sánchez, attaccante del Milan. Marciere no encuentra el balón, encuentra el cuore. No se fida, pero, con la pelota aérea de Pari. De Nielsen, attaccado regolarmente por la Pichy Marciere. Ipile, lo brota Reinaldo. Acuna un cross con lo Ike Spaz. Buen giro de Milano. Inganci passa, no puede con Marciere. Kalinsky. Topper, Marciere. Buen giro de Flopter. Guernia, Muclau, Sánchez, no es muy bien. Buen giro de Salato. Caballero. Caruso le regaló, Serviero, Toranzo, Toranzo. Un saludo extraordinario kit de Marcial. El Nacional esteve en un grupo de cuatro, donde estaba el topo. Salarenzo, ya tuvo algunas figuras ligadas a Portugal, como Asilas, el antiguo medio para Tocenarenso. El director Nacional, que se olvidaba aquí de salir por un contra-ataque, pero Mercier nuevamente allí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salarenzo, 1 por 1. El Cruzeiro, Neves y Clive. Ese a Narciar. El Cruzeiro va por Farini. El Cruzeiro. 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 El Cruzeiro.